La cuñada de ella está exigiendo que se fuera uno a la PGN Pero si ya fuimos Pero que digan la verdad donde están los demás niños Porque hoy en la mañana como es cumpleaños de Johanita Yo llamé y ya llamó la patoja y dijo que Que ellos de la Johanita ni de Chico ni de Aymar ni de Manda ni de Miguelito No saben nada de donde Mero están Ellos no saben nada Entonces solo de tres, ella dice que le puedo mandar yo un saludo A Marcela, Julio y Danielito están juntitos Ellos ya los tres están juntos Ellos ya están obligando a la señora Pero ¿Quién les dijo a ellos que se van a presentar ahorita a la PGN? Ellos mismos solo Ellos no hay necesidad que les digan Porque ellos dicen que así como vinieron, que son buenos vinieron a sacar a los niños Ellos van a hacer una pregunta ¿Por qué los vinieron a sacar? Porque ese malo lo que ellos han hecho, dijo, pero como uno no está contra la ley, no que ellos Lo que nos mandan a nosotros, nosotros no Y entonces ella dijo que el miércoles primero a Dios, ella va a estar allá Lo que pasa es que si ellos no son familiares ¿Son familia? Opa, pero si usted no dejó los nombres de ellos ahí, no los van a poner Bien, hasta los nombres ¿El de ellos? Ajá Pues que ayer, bueno, ayer me iba a matar un, ¿cómo se llama? Bueno, si es un poco desesperante todo ese tema porque nosotros ya no hayamos ni donde ir, ni donde, ni como se llama, como se llama, ni donde ir, ni donde venir, ni aquí acudir va Nosotros lo que estaban diciendo, lo que estaban diciendo las personas va a que contratar a su abogado Yo le llamé al abogado y me dijo que no hay necesidad, es que tenemos que esperar ¿Cuándo le dijeron que tenía que ir a la juzgada a la niñez? Hasta mañana quisiera preguntar porque hoy en la tarde se entrega toda la papelería Entonces el día de mañana por la tarde Solo que vayamos mañana a la PIGN y vayamos una vez a la juzgada a la niñez Ella es la que me dijo que es necesario saber, dijo, porque legalmente la familia no está de acuerdo que los sobrinos están encerrados en esa casa Mira pues, yo como les digo va, ahí sigue que aquí lo que se hizo fue ayudar a doña Rosa va, pero Y lamentablemente fue todo lo contrario va Yo no puedo decir si tiene razón la familia de ella o no va Simplemente nosotros como responsabilidad del canal estamos viendo Cómo a ella se le puede ayudar para que salgan los niños va Pero por qué no dieron permiso que nosotros les fuéramos con los niños a saber a dónde le iban a dejar ¿Por qué la señora de aquí de la playa, doña Bernaria Dice que a cada ocho desde el principio ella vio dónde le fueron a encerrar los niños Y se estuvo tres días ahí, porque ella como dijo, ¿quién no madre que trabaja? Pregúntese usted mismo, ¿quién no madre trabaja? ¿Y quién no madre puede jalar la rienda a un hijo? Mimo que uno le va a gustar que haga el mal No Como dijo un comentario allí hace poco dijo, hasta los que son meros de la iglesia, que son católicos Todos trabajan porque quieren ganar el pan cada día y para dar a sus hijos Esa es la que dice, ¿y quién no madre trabaja ni a casa los católicos solo porque son católicos Ellos van a esperar de los miembros, no, tienen que ellos ganar su pan también Ellos así Así me dijo la señorona, mira, me dijo, andate a las casas, a las piedras Me dijo, andate a Antiguo Guatemala, me dijo, andate a buscar a tus hijos Tienes derecho de ir a buscar porque vos sos mamá ¿En dónde? ¿Qué casa? ¿Qué casa? Yo voy, yo vamos a buscarlos, pero ¿en dónde? No es nomás porque no sabemos No sé, hay muchas casas, solo que Vaya, Marcela y Julio y Carlos Daniel Esa, la trabajadora social los tiene Pero ella no dice en dónde No Porque claro, dijo que ella no puede decir en dónde La cosa que ella me dice Siquiera nos dijeran, va, que poderle mandar un saludo, va, porque quiera que Vaya, la María le ha mandado a Danielito, a la Marcela, a Julito Pero como ella dijo, están bien los niños, están jugando Vaya, yo escuchara de Julio, de Chico, Johanito y mis tres Otros tres hijos porque son mis hijos Yo me quedaría conforme tan siquiera Como dijo mi tío ahorita Vos tuviste la culpa porque trabajaste Pero ahorita le están echando la culpa al papá de ellos Vos no deberías trabajar Pero si yo me quedara en casa Y de dónde mimo que el sopa me va a venir a dejar la carne que él come Me iban a tirar de mi casa No, si yo no voy a salir, tampoco no como Sí En eso tiene toda la razón Es igual que un pájaro está criando Vaya, usted no ha visto un pájaro Cuando está en la palma de un coco, de una almendra, de un palo Usted espera, usted piensa que el pajarito no vuela Pero como la mamá va a buscar comida, saber a dónde, si es un gusanito, saber según que es lo que come el pajarito Pero viene el pajarito, abre la boca de su hijo, lo mete el gusanito para que ya se llene Así todas las mamás y padres también, luchan por sus hijos Sí, porque el dinero no llega normal, dijo que hay que trabajar uno para poder tener sus hijos Ahorita la familia están, ahorita que ellos dijeron que el miércoles se van a meter a la PGN A ver, igual que esa señora está en buenos agarras de eso Entonces ella sabe las vueltas de eso Ella sabe las vueltas de eso Yo, disculpe, con el teléfono Hay veces que yo estoy con el teléfono Pero es porque tengo que hacer algo No es porque yo esté sociano Hay personas que me escriben Entonces hay veces que uno le responde por algún tipo de ayuda Mire pues Ahorita lo que podemos hacer es El día de mañana ir a la PGN Otra vez Y ir a A preguntar Porque si nosotros no preguntamos Tenemos todo el derecho de preguntar Bueno, yo no ellos Yo también quisiera preguntar Pero a mí me mandaron a la PGN Entonces Ya es un poco desesperante Por lo menos que nos dijeran Mira, aquí están los niños, están bien Y mandarlos saludos Nosotros no queremos Digamos así Que sea, mandarle un par de ropa Porque había unos escritores anoche de otro canal Dicen que es necesario llevarles ropa O enviaron tan siquiera unos par de jugos Y todo eso Porque dice que los niños se desesperan Y no mirar a una mamá Mira pues Que tanto Mira pues Como te digo yo Esto viene Bueno, tal vez ahí Si las autoridades miran esto O no sé O como le digo A veces uno por la ignorancia Pero las autoridades Son muy competentes En mi país Las autoridades son muy competentes Hacen un montón de cosas buenas Y un montón de cosas También Que tengo que hacer Pero bueno Esas cosas de las autoridades Pero ponerle de que De que Yo no me puedo poner a pelear con algo Que Que no puedo Porque Que ahí si Que sería Una lucha perdida Desde ya Pero Lo único que queremos nosotros Es poder saber Bueno yo Porque yo también Con todo esto Lo que está pasando Más lo de Marcela Más todo esto Yo lo que quiero Es de que De saber como están ellos Ellos están bien Pero por lo menos Poderles mandar un saludo Decirles Miren muchachas O vienen patojos aquí Todo yo no sé O huiritos Cuando venían los patojos Como están los patojos Porque cuando yo venía aquí Salían los patojos aquí No hay nada 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 de nada Entonces Está fregada la situación Está fregada la situación Ahí si de que Lo que nos queda a nosotros Es nomás Seguir adelante Seguir adelante Y pues No más Ahí Díganme Doña Rosa Tiene frío Tiene frío Doña Rosa está mala Mucha le duele el estombo A ver que tiene Yo le digo Que lo iba a llevar Al médico Pero no quiere No Doña Rosa Y si es un papel Mira ve que Doña Rosa a veces También va Ella tiene hepatitis B Ah pero no es de eso Eso Dejamos por un lado Eso Yo no quiero tocar El mismo tema Y ya No es que Legalmente No Es que no es malo Es el tema Más importante Son mis hijos De esa maldita enfermedad Que se vea al diablo Pero yo a mis hijos Yo a mis hijos Lo necesito No Esa enfermedad Es el dolor De mi estombo Por parte de mis hijos Acá se va a dormir Toda la noche Por eso Porque si Pero porque Usted no Usted Mira pues Te voy a decir una cosa Si usted quiere Sus hijos Tiene que cuidarse Usted misma Su salud Y cuando vean Sus hijos Están potentes Pero si Usted no Se cuida Usted mismo Así como dijo Ayer me llamó Me dijo No lo que pasa Que mire Que dicen Que mis hijos Se los van a llevar A los estados Si así dice Así está En ese comentario Que Mira pues Ustedes Ella lo busco Y ella me dio Yo le digo a Soria Ustedes se dejan Llevar muchos De los comentarios De que yo puedo Poner esto Puedo poner el otro ¿Va? Como se llama No se dejen Llevar muchos De los comentarios Aquí lo único Que sabemos Son usted Usted Y yo Como está la situación Porque nosotros Vemos lo que Estamos haciendo Si Si Nos puede Nos diría Mire fíjense Que ustedes Ya no van a ver Nunca a sus hijos Y se los van a llevar A estados unidos No pueden tampoco Porque no están Bajo una autorización A menos de que De que Vos y ustedes Firmaron Aquela vez Que no supieron leer Que autorizaban Para que Pero no Tampoco no dijeron Si es para Pero no creo O sea O sea Que a ustedes Y eso es Mira pues Y eso es Digamos así Una falta de derecho Para uno ¿Por qué? Porque cuando uno Cuando a uno Lo apresa O algo así Dice Mire Hasta mi La policía Dice Usted tiene derecho A un abogado Tiene derecho A hacer una llamada Y tiene derecho A que le lean Sus cargos Entonces viene uno Y bueno Lean mis cargos Si yo no sé leer Lean Pero a ella Solo le enseñaron Eso Firmaron Y no le leyeron Que es lo que Decían A lo mudo Como que fuera A saber Que O sea Que si está bien Mire yo no estoy De acuerdo En que las autoridades Se los han llevado Va porque Está bien Va aquí Tal vez Ya maltrato O hambre Y todo Lo que Tiene la autoridad Está bien Va Pero vamos Al proceso Que se hizo No se hizo Como se debería Hacer Un proceso ¿Por qué? Porque yo Viene alguien Y me dice Bueno Está bien Quiero leer Que un abogado Que me lean Que me lean Si yo no sé leer Leanme lo que Me están acusando Y pues Hasta prueba Va Pero Pero póngale Que a ellas Les hicieron Firmar un papel Y no le No le Dijeron Por lo menos Le dijeron Mire doña Rosa Usted está acusada De que le pegaba A los niños Que usted No lo maltrataba Que esto Y esto Y usted está Firmando Que nunca más Va a volver A ver Imagínate Firman eso Y las dos Firmaron Y las dos Firmaron O sea Tenemos derechos Nosotros Tampoco hay que Hay que aprovecharse Tampoco de la ignorancia A las personas Incluso a mí O sea A mí me dicen Mire firme esto Yo a veces Solo lo firmo Por corriendo Y no leo Lo que dicen Eso dice Mire Como se llama Ahí está Todos los derechos Son para tal persona Y usted Ya no tiene nada O sea Hay que tener mucho cuidado Con lo que firmamos Pero ese motivo También tienen que ir al día Como este También Si Si tuviera Tenía un buen corazón Mire Usted Si van a entregar Sus hijos Tienen que firmar un papel No A lo mudo Y Yo estaba con sueño Cuando yo le estaba dando Chicha a mi bebé Cuando yo Oye Dijo Usted puede firmar aquí Está buena ley Porque yo no puedo Ni contra la ley Como dice mucho Tengo que respetar No pero ahí había dicho Ella Mire Yo lo firmo Antes que me lea Mis derechos O que es lo que dice Ahí Ahí tal vez hubiéramos Nosotros podido poner Un abogado Y Hubieran preguntado Para que era Pero como Digamos Ellos estaban aturbidos Yo Hay una Hay una Como se llama Hay una Hay una Hay una Fue el caso De este De doña Pati De que ella Si sabía leer Fue doña Lidia Todo Pero porque Ellos sabían leer Esperaron En cambio Con eso No como le digo Fue como un caso Así de No sé Rápido Rápido No nos dejaron A nosotros Actuar Ni llevar abogado Ni nada Por lo menos Pelear algo Ahí O por lo menos Que le dijeran Bueno se lo llevaron Está bien Pero Pero saber Que es lo que Firmaron Hasta el momento Yo no sé Ni que firmaron Tal vez Algún permiso Que se lo llevaran O no sé Pero Si Se 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 Como se Llama Se hizo Un No sé